La Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida impulsa el desarrollo de escritores en apoyo al fomento y la producción literaria local. El Fondo de Ediciones y Coediciones Literarias aplica para los escritores yucatecos y permite que los libros seleccionados se puedan consultar en bibliotecas físicas y virtuales. Casi cada año abrimos la convocatoria de los Fondo de Ediciones y Coediciones Literarias para que escritores y escritoras yucatecos, meridianos o nacionales puedan ser publicados. El premio es la publicación de la obra, es 50 ejemplares para ellos, además de todo el trabajo de maquetación, la difusión, las presentaciones del libro y poder promocionar su literatura. Los cuatro seleccionados de la convocatoria 2021 que fueron reconocidos en octubre pasado son Cinema Palacio de Iván Espadas, La Vuelta al Arte en 20 Retratos Excéntricos de Aida López, Memorias de la Colonia Alemán de Armando Arce y La Casita de Muñecas de Rigo Vega. Las presentaciones oficiales de las ediciones se realizarán este mes como parte de las actividades del Mérida Fest 2023. Con imágenes de Jorge Quimé e información de Omar García, Tele Yucatán, te informa.